Aquí me pusimos siete días con el pueblo. Y yo buscando la última cassette de lo que se había grabado fuera, me encontré con un potecito lleno de cocaína en el botequín de la habitación de la ciudad. La persona que pega al mundo sin querer, brinca de 31, pues yo. ¡Cantela, cantela! ¡Quémala! ¡Cantela, cantela! ¡Quémala! La idea decía, no, no, vamos a tirar otro. No, no, no. Los himnos aparecen todos los días. Que hablara con toda la gente, sea amigo o enemigo mío. Y la bonita persona que se dejó a dar el placer. Y los días de noche tú vienes, te estés pa'l carajo y lo volviste a evitar. La persona que más quise, el emprendimiento amoroso, fue una foteaguera allí. La persona que más quise, el emprendimiento amoroso, fue una foteaguera allí.